Sonido sonorámico, esto es la música más grande en México, sello y firma, amarillo, ácido y rojo, sonido, sonorámico Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena Caja Pesa Ven y baila el ritmo, con bajo y guaguato, rumbero, deja la rumba y vente a bailar Ven y baila el ritmo, con bajo y guaguato, rico y rico y rico y vente a bailar, que te lo traigo y te va a gustar Ven y baila el ritmo, con bajo y guaguato, rumbero, ay La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Que bonito sonorámico, que bonito Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena Caja Pesa ¡Ven y baila el tipo de sol, con bajo y guaguato! ¡Ven y baila el tipo de sol, con bajo y guaguato! ¡Ven y baila el ritmo! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga y va en el ritmo, con pato y guau. Mágicos pelusos, la lacha, la hueva, con el coca. Venga y va en el ritmo, con pato y guau, con pato y guau, con pato y guau, con pato y guau, con pato y guau. Venga y va en el ritmo, con pato y guau, 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 con pato y guau. La música es el alma de todos los pueblos Fueros sin música, es un pueblo sin alma ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Joca González! ¡Joca González! ¡Vamos, dices! ¡Ven, aquí vale rico! ¡Con barco y guaguanco! ¡Ay, mira, mira, pero qué bueno va! ¡Y no se queda vacilando! ¡Ven, aquí vale rico! ¡Rico, barco! ¡Vamilia Villase! ¡Un caballero que ya vieron goza con los pueblos! ¡Y su novio! ¡Viene y va! ¡Ven, carayosco! ¡Con barco y guaguanco! ¡Goloso! ¡Vamos, lo que está bien rico va bailando! ¡Y ventú a vacilando! ¡Ven, aquí vale rico! ¡Con barco y guaguanco! ¡Ajá! ¡Se va! ¡Vamos, loca! ¡Se va! ¡Se va! ¡Viva la música! Y viene a rodar Paraná Paraná